¿Se acuerdan que le pinté este espejo a mi mamá y me quedó bien feo? Vean, me quedó horrible y está bien sucio Pues hoy lo vamos a mejorar y me va a quedar hermoso, se los prometo ¡Madre! Voy a volver a pintar tu espejo, ¿ok? Despíntalo y a ver si la pinta es algo bonito Lo voy a limpiar y le voy a quitar la pintura para que quede bonito, ¿saben? Agarrando mis materiales Miren, le voy a hacer como un marco estético Les va a encantar Pintando A este si le eché ganas y si quedó bonito Este sí me gustó, quedó muy bonito Miren, este es el resultado del espejo Le puse un marco de cosas, caritas felices, plantas Vamos con la reacción de mi mamá Bueno, quedó un poco mejor, chelota ¿Cuánto le dan de calificación?